Ex ministro Ocampo se va contra el gobierno. El ridículo subsidiar la gasolina a taxistas. El ex ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, dijo que el ridículo plan del gobierno de Gustavo Petro de subsidiar a los taxistas por el uso de gasolina. El tema fiscal a largo plazo es un tema de tributación y no de reducción de gastos. Hay un exceso de aprobación de gastos a los cuales yo me hubiera puesto. Por ejemplo, ese subsidio a los taxis me parece ridículo. También que aumente las tarifas de los taxis. O sea, yo no entiendo, dijo el ex ministro de Hacienda. Por otro lado, seguro que también en Colombia se deberían subir los precios de los peajes tras haberse congelado a inicios de año. Suban los peajes. Esto es importante para la inversión en infraestructura. Eso es un tema de coyuntura, agregó el ex ministro en una intervención en el sinóxido de mercado y capitales de aso bancaria. CARF se suma a pedidos del ex ministro Campos por subsidio de gasolina a taxistas. Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal CARF se refirió al subsidio de gasolina para taxistas. No hay forma de entender cómo sus recursos saldrían del Fondo de Estabilización de Precios de los Convultibles , dijo Andrés Velasco, director de la entidad. Y añadió que el FEC no tiene recursos hoy en día. En su lugar, tiene un déficit generado a lo largo de este año que nosotros estimamos que va a terminar en 18 millones de pesos y que tendrá que sufragarse con el presupuesto del próximo año. Además, el director de CARF señaló que este subsidio se realizaría por medio de una transferencia directa. Lo que entiendo del decreto es que se aproxima más a una medida más convencional, que es una transferencia directa del Gobierno Nacional a un sector productivo, que por supuesto, pues tienen que estar dentro de los techos que están invalidados en el marco fiscal de mediano plazo y que cumplen con la regla fiscal, agregó. Cabe mencionar que el subsidio, según lo plantea el borrador del decreto, se realizaría desde septiembre hasta diciembre y se entregarían entre 90.000 y 120.000 pesos, cerca de 190.000 taxistas.